Y hoy tenemos la posibilidad de estar con una de las empresas de más tradición en negocios en tu mundo. Aquí vamos a contar toda la historia de lo que es la tienda de los sentimientos, la tienda que está en el corazón de los antioqueños. Santiago Lozano, director general de la tienda de los sentimientos, nos va a contar un poco sobre ese proceso de transformación digital. Bueno, la tienda de los sentimientos es una empresa que tiene 35 años. Estábamos muy posesionados y muy reconocidos en el mercado antioqueño, pero en los últimos años empezamos a detectar, primero, que la tendencia mundial era moverse hacia el e-commerce. Segundo, un problema de movilidad que tienen todas las ciudades y especialísimamente Medellín, ahora con el tema de la contaminación más, y empezamos a ver que había un vacío y que la gente nos estaba pidiendo cómo suplir ese vacío. El año pasado, finalizando el año, alguien nos ofrece una empresa que se llama Juanregala.com. Juanregala.com es una empresa creada por diseñadores y por ingenieros de sistemas paisas hace 7 años, que fueron muy buenos en el desarrollo de la parte tecnológica, pero no fueron tan buenos o por lo menos tan importantes en la parte comercial. Entonces nos pidieron el favor de juntarnos con ellos a ver cómo podíamos potencializar la marca. Decidimos comprar nosotros Juanregala, la fusión se hizo en diciembre y en enero empezó la tienda a operar Juanregala.com. Hoy en día Juanregala es un portal que recibe más o menos 500 mil visitas por año, y de esas 500 mil visitas debemos estar haciendo efectivas más o menos 100 mil compras. Y Santiago Lozano nos contará cuáles son esos beneficios de traer el e-commerce a la tienda de los sentimientos. Bueno, la tienda de los sentimientos tiene una particularidad en este momento, y es que a raíz de la aparición de Juanregala.com empezamos no solamente a satisfacer las necesidades que se habían creado por el tema de movilidad en esta ciudad, sino que primero que todo abrimos operación Bogotá que no teníamos. En Bogotá la gente también reconocía la tienda de los sentimientos, pero no tenía cómo comprar, ya a través de Juanregala nos puede comprar. Y adicionalmente estamos satisfaciendo a un público cada vez mayor de colombianos que viven por fuera, o de personas que están en el exterior y quieren regalar en Colombia. Hoy Juanregala opera Medellín-Bogotá. En esas dos ciudades, como decía ahorita, teníamos 500 mil personas más o menos en visitas, y más o menos un tema de recompra de 100 mil personas o 100 mil compras al año. ¿Qué ventajas tiene para la gente Juanregala y la tienda de los sentimientos en nuestro nuevo modelo? Y es que no solamente nos pueden comprar a nosotros. Juanregala es un formato de marketplace donde no solamente hay productos de la tienda de los sentimientos, sino que hay otros proveedores que tienen sus portafolios dentro y Juanregala se los ofrece. En el caso de flores, por ejemplo, nosotros tenemos flores, un porcentaje importante, tenemos temas de desayunos, tenemos temas de chocolates, y tenemos un tema de regalo general que es el que cumple la tienda de los sentimientos. Este año tenemos la idea de juntar dos o tres marcas más que entren al portafolio, y sería más o menos con lo que terminaríamos el año. La tienda de los sentimientos es una marca antioqueña que tiene 35 años, fue creada por dos empresarios paisas hace muchísimo tiempo. La primera tienda estuvo cerca a la cafetería Versalles en el centro, y fue la primer marca de expresión social en Colombia. Hoy en día es una empresa ampliamente reconocida en el mercado regional, yo no diría que todavía en Colombia, aunque hay muchos paisas viviendo por fuera, pero sí es una marca muy reconocida en el mercado regional. La gente la quiere muchísimo, antes de la entrevista estábamos hablando precisamente de eso, hay marcas que la gente puede querer o no querer, pero la tienda de los sentimientos la adquiere todo el mundo. Todos los paisas han o hemos pasado por ahí en algún momento a comprar alguna cosa, o para la novia, o para los hijos, o para los papás, o para los abuelos, siempre estamos en todos los momentos. El eslogan que sacamos hace un año para la tienda es en todos los momentos de tu vida, y es porque literalmente estamos en todos los momentos de la vida de todas las personas de Antioquia.